A partir de ahora hay una nueva fuente tipográfica disponible en Google Workspace optimizada para mejorar la experiencia de usuarios con dificultades de visión. Sin duda mejorará la accesibilidad a los documentos. En este nuevo vídeo conocerás la nueva fuente que se ha incluido, las características de esta tipografía y cómo usarla en documentos de Google y con otras herramientas Workspace. Como site o presentaciones. Cuando crees un documento o desees leer un documento ya creado podrás elegir la fuente Atkinson hiperlegible para mejorar la legibilidad. La fuente Atkinson hiperlegible lleva el nombre del fundador del Instituto Braille, Robert Atkinson, lo que lo diferencia del diseño de tipografía tradicional es que se centra en la distinción de la forma de las letras para aumentar el reconocimiento de caracteres y en última instancia mejorar la legibilidad. Si quieres conocer más acerca de esta fuente quédate hasta el final del vídeo. Comenzamos. Para los lectores de baja visión ciertas letras y números pueden ser difíciles de distinguir entre sí. Veamos en este ejemplo con tipografía Arial la letra B y el número 8 podrían confundirse. La dificultad para distinguir el uno, la I latina mayúscula, la I minúscula y la L minúscula es considerable. Atkinson hiperlegible diferencia letras y números malinterpretados comunes utilizando varias técnicas de diseño. Lo que diferencia a esta tipografía de la tipografía tradicional es que se centra en la distinción de la forma de las letras para aumentar el reconocimiento de caracteres y en última instancia mejorar la legibilidad. El truco es que cada letra es especialmente única y fácilmente distinguible, especialmente si existe posibilidad de confusión con otras similares. Así por ejemplo, como la B mayúscula y el número 8 son muy similares, el 8 se traza de modo que el círculo de arriba sea más pequeño que el de abajo. Esto lo diferencia claramente de la B en la que ambos tramos son iguales. La I mayúscula tiene rasgos para diferenciarlas de la L minúscula y del número 1. El cero está barrado para distinguirlo de la O. La I mayúscula tiene rasgos para diferenciarla de la I minúscula y del número 1. Algunas letras tienen también rasgos exagerados como la barrita de la Q que es más larga de lo normal. Huellas reconocibles. Los límites de los personajes están claramente definidos, lo que garantiza la comprensión en todo el espectro de habilidades visuales. Fíjate cómo los pares de letras similares se diferencian entre sí para aumentar drásticamente la legibilidad. Esta tipografía tiene caracteres unívocos diseñados para aumentar la legibilidad y la distinción y formas exageradas. La forma de las letras exagera para proporcionar una mejor claridad. El rabito de la Q minúscula o el 9 que se traza diferente de la G pues tiene la misma forma aparente. También juega mucho con los espacios interiores de las letras, la A mayúscula, la O minúscula, el símbolo del porcentaje para que se vea más claramente su forma. Las espuelas en ángulo y las colas diferenciadas aumentan el reconocimiento y definen un estilo distintivo. Detalles circulares en todas ellas para mejorar la legibilidad. Veamos ahora cómo disponer de esta tipografía en un documento. Abrimos el documento de Google y en el menú de las fuentes seleccionamos añadir fuentes. Aparecerán con el signo más. Si no aparece fácilmente visible podemos pulsar en ordenar por popularidad o la tecleamos en el buscador y una vez que la localizamos hacemos clic en aceptar y ya estará disponible para ser utilizada en nuestros documentos. Del mismo modo podemos incluir esta tipografía en nuestras presentaciones para hacerlas más accesibles y esto mismo también lo podemos hacer en Google site ya que nos permite poder elegir la tipografía. La tipografía Adkinson hiperlegible tiene licencia gratuita y se puede descargar en un zip que incluye los formatos necesarios para usarla en cualquier plataforma. En la descripción del vídeo te dejo un enlace para poder descargarla. Si te ha gustado el vídeo y te inspira para mejorar la actividad de tus trabajos déjanos un comentario. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana. Nos vemos en el próximo vídeo. Un cordial saludo. Hasta pronto.